Bienvenidos, amigas y amigos. Muchas gracias por ver de nuevo uno de mis videos. Hoy día les quiero desear un feliz 2021, que cumplan por favor todas sus metas, todos sus objetivos y que por favor, coronavirus, COVID-19, por favor, que nos dé un respiro este año para poder hacer todas las cosas que nos gustan. Pero, hoy día vengo a traerles un video diferente. Vengo a contarles todas las novedades que tendremos en el canal durante este 2021. Así que amigos, nada más que decirles, por favor les pido que se suscriban al canal, que me den un like y por favor les pido que se queden hasta el final del video porque hay sorpresas. Así que, ¡vamos allá! Ya, amigas y amigos, como les conté en la intro, tenemos novedades para el canal durante este 2021. La primera novedad, que abarca casi todo lo que va a comprender el video y que trae otras novedades, es que en el canal tenemos abierta la comunidad de Maca Borges. ¿Qué significa tener comunidad en YouTube? Que si tú eres suscriptor del canal, si te gusta mi contenido, si ya me sigues hace tiempo, me apoyas dándome tu like, compartiendo los videos, recomendando los videos a tus amigos, esta es la oportunidad para apoyarme monetariamente para generar contenido. Esta comunidad se divide en tres niveles, nivel básico, nivel 1, nivel intermedio, nivel 2 y nivel VIP, el nivel 3. Pero vamos acá a YouTube para que se nos muestre todo más claramente y ver cuáles son los valores y qué incluye ser parte de la comunidad de Maca Borges. Tenemos en la primera parte del canal, donde uno ve donde está el inicio, te salen seguidos, bueno, te sale el trailer, te salen mis videos. Acá al lado de Maca Borges tendrás una pestaña que indique unir en unirme. Únese a este canal, disfruta de las ventajas de miembros del canal. Tenemos el nivel básico a mil pesos chilenos, esto en dólares es como un dólar y algo, un dólar y medio. Tenemos el nivel intermedio a 2.500 pesos chilenos al mes, esto ya son como 3 dólares me parece. Y el nivel VIP que son 7.000 pesos chilenos al mes, esto son 10 dólares aproximadamente, 9 a 10 dólares. ¿Qué incluye cada uno de estos niveles? Estos niveles, como dice acá, primero, los pagos son recurrentes, o sea, tú al colocar unirme acá, ¿qué va a aparecer? Dice añadir tarjeta de débito o crédito o Paypal. O Paypal, esos dos métodos de pago están para poder pagar la suscripción, ojo, que son los mil pesos, o sea, el valor de la suscripción más impuestos. Entonces, dos métodos de pago, tarjeta de débito o crédito o a través de una cuenta de Paypal. Y ahí sigues con comprar y tienes que seguir solamente las instrucciones. Así de fácil es apoyarme para crear el contenido durante este 2021. El nivel básico, ¿qué incluye? Incluye estas insignias en el comentario o en el chat en directo. Les van a aparecer estas insignias de fidelización. Esto es cuando seas nuevo, va a salir una tortuguita. Cuando sea ya lleves un mes, te va a cambiar esta insignia a un corredor. Después, cuando lleves dos meses, te va a cambiar las zapatillas. Pues ahí cruzando una veta, una polerita. Y así van a ir cambiando las insignias a medida que estés durante más tiempo en la comunidad. Entonces, esas son las primeras ventajas, es tener estas insignias en el usuario. Después tenemos emojis personalizados para comentar también y para los chats en directo. Tenemos un corazoncito, un finisher, tenemos una zapatilla y una pista. Eso es lo básico, lo básico. Y también, como miembro de nivel básico, tendrás acceso un día antes a los videos. O sea, por ejemplo, yo estoy subiendo un video hoy día, los miembros del canal van a tener ese video hoy día y los otros miembros van a tener hasta el día de mañana tener acceso a ese video. Me pueden decir, pero Máquez, ¿a qué ventaja es? Es una ventaja porque, por ejemplo, si dentro de un video viene incluido un concurso, los miembros del canal van a ser primero las primeras personas en enterarse de ese concurso. También, otra característica que aún no se añade, porque está en revisión de YouTube, pero está y envié y va a estar, es que los miembros de nivel básico hasta el nivel VIP tendrán accesos exclusivos a concursos mensuales que serán o sorteos. Todos los concursos van a ser de equipamiento deportivo, de suplementación deportiva, de inscripciones a carreras, sean trail, maratones, carreras más cortas. Y quizás algún auspiciador que quiera apoyarme en esto, ahí vamos a sortear algunos de sus productos. Y como sorpresa, como primer concurso del mes de enero para todos los miembros que se adhieran a mi canal, voy a sortear mi reloj Garmin Forerunner 235 que lo usé casi un año, está en las mejores condiciones, lo voy a sortear entre todos los miembros que se suscriban durante enero 2021. Así que este es el primer sorteo, no importa que seas un miembro del nivel básico, de un nivel intermedio o VIP, si tú te suscribes y pagas una suscripción de 1.000, de 2.500 o 7.000 pesos, estarás dentro de este concurso. Lo único que cambia son las posibilidades, o sea, por ejemplo, si XX está como nivel básico dentro de la suscripción, su nombre aparecerá una vez. Si NN está en nivel intermedio, su nombre aparecerá dos veces en el sorteo. Y si un nivel VIP está dentro del sorteo, o sea, todos los miembros estará tres veces su nombre, entonces el nivel VIP estará tres veces su nombre dentro del sorteo más que el nivel básico. Así que en probabilidades, el nivel VIP tiene más probabilidades de ganar un premio en cada uno de los sorteos mensuales. Así que a motivarse, esas son las primeras características del nivel básico. ¿Y quién diferencia el nivel básico con el intermedio? Bueno, el nivel intermedio tiene las mismas características del nivel básico, o sea, va a tener las insignias, va a tener los emojis personalizados, va a tener acceso anticipado a los videos, y además va a tener reconocimiento público en los videos. ¿Qué pasa acá? Si tú me apoyas como suscriptor de nivel intermedio, al finalizar mis videos, en los agradecimientos, ahí aparecerá tu nombre de usuario. Y además, que en los concursos su nombre va a aparecer dos veces. ¿Y qué diferencia tenemos con el nivel VIP y el intermedio? En el nivel VIP vamos a contar con las mismas características de los niveles anteriores, o sea, el nivel VIP va a tener los insignias especiales, va a tener los emojis personalizados, va a contar con el acceso anticipado a los videos, va a contar con los agradecimientos al final de los videos. Quinto, va a aparecer su nombre tres veces en los sorteos mensuales, y además va a contar con contacto exclusivo conmigo. O sea, todos los que se unan al nivel VIP, yo crearé un grupo de WhatsApp con esos miembros VIP, y tendrán contacto directo conmigo, para saber cuándo van a hacer los videos, para sugerirme temas de los videos, para ver si pueden salir al cerro conmigo, salidas exclusivas, o sea, podemos organizarnos para tener eventos especiales, entrenamientos, me pueden consultar lo que quieran a través del grupo de WhatsApp, van a tener contacto directo conmigo, o sea, no van a tener que esperar a hacerme una consulta a través de Instagram, o a través de Facebook, o a través de YouTube, sino que directamente por WhatsApp me podrán hablar, hola Maco, ¿sabes que tengo esta consulta? ¿Sabes si estas zapatillas son buenas? ¿Sabes si este reloj me sirve? ¿Qué suplementación deportiva puedo usar? ¿O tienes algún contacto de una nutricionista? Ahí, directamente al celular, yo estaré ahí online siempre con los miembros VIP. Y también tendrán emisiones en directo, exclusivos para los miembros VIP. Si tú eres miembro VIP de mi canal, yo haré online, en vivo, por el canal de YouTube, en donde los miembros exclusivos, en la emisión en directo, serán miembros VIP. Y también, una de las características que envía revisión también dentro de la comunidad, es que también tendrán acceso a eventos exclusivos organizados por mí. Estos pueden ser eventos online, charlas online, por personas o contactos que tengan, que sean nutricionistas, entrenadores, especialistas en X cosas, eventos, salidas a hacer trail, trekking y miles de otras actividades que se puedan organizar donde tendrán acceso exclusivo los miembros VIP. Esas son las novedades, hasta ahora, dentro de la comunidad, que tendremos suscripciones y que los diferentes miembros tendrán acceso a esto. Y esto que nos trae dentro de mi contenido durante el calendario 2021, es que tendremos entrevistas con especialistas, con gente con notar en el deporte. Tendremos también emisiones en directo, exclusivas para los miembros VIP. También eventos especiales para los miembros VIP. Y muchas novedades también dentro de todo lo que tiene que ver con el canal, reviews, consejos de running, de trail run, de trekking, recomendaciones sobre películas y documentales, no solamente de running, sino que todo lo que tenga que ver con motivación deportiva. Y dentro de todo esto también, que no es tanto el canal de YouTube, el podcast de Macca Borges. Así que hay que estar atento a todas las novedades y para hacer todo esto necesito de su apoyo, que si me conocen, que saben de mi trabajo, de lo que hago el día a día con ustedes, con llevar contenido de calidad a las redes sociales, les pido que me apoyen uniéndose a la comunidad de Macca Borges. Que con solo un par de pesos, podrás ayudar a que siga generando el contenido de calidad y poder darles también a ustedes beneficios para que puedan disfrutar. Y no se olviden, el primer sorteo, reloj Garmin Forerunner 235, usado por muy poco tiempo, con suerte un año por mí. Y lo único que tienen que hacer es unirse a la comunidad. También no se olviden seguirme en mis redes sociales, Macca Borges CL, en el Instagram, también están los links abajo en la descripción de todas las redes sociales. E ingresar a mi página web www.macaborges.com donde ahí podrás encontrar contenido exclusivo sobre rutas, opiniones y también todo lo que necesites saber sobre running, trail running y trekking. Así que amigos, nada más que decirles, solamente que sea un buen 2021, que todos llevemos un equilibrio en todas nuestras actividades y que podamos lograr todas nuestras vidas. Así que eso ha sido todo por hoy. Un beso para todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.